Eterno papi zorro impartiendo misas a doquier La misa de padre zorro Venga zorrito pasa que la cosa está horripilante Señores, no les voy a contar nada que no sepan Aquí recopilamos horrores fitness A continuación, en este capítulo Y en ningún momento buscaba ni ofender mi ángel real ni a nadie Pero no me cae mal Andrés Zuita ¿Qué mierda ese es el Zuita, tío? Zuita Y le valió verga el bautizo de The Titan Porque le puso de Chuzan Así es como se tira la piedra y se esconde la mano Entra el cruce valiente, Zuita Entralo ahí Y esta semana la vamos a titular algo así como Déjame Pensar La venganza de Ángel Siete Real Semana que le vamos a otorgar fácilmente un 9 sobre 10 en nivel de monstruosidad ¿Por qué? Porque hemos tenido un flashback de Vietnam El general del este, Badín Cabalera, ha vuelto a tizar al Invencible La historia se repite Pero antes de llegar a la parte más horripilante Vamos a ver qué tenemos de menú Vamos a ver el guión Tenemos un poquito de Chupipandi Tenemos a la emperatriz de Saiyan Kiwi Que ha sufrido un pequeño percance Tenemos también a Mr. Marquinos Hemos perdido al Príncipe Encantador Aún así, producción, inserte esa canción tan buena que fue un éxito de ventas Oh yeah, oh yeah baby, let's go De nada zorrito, sé que lo necesitabas Tenemos también anuncios de esos chungos de Instagram Tenemos memes y el hundimiento de Andrés Juita Que no es Juita, Juita ¡Comenzamos! Esta semana Mr. Marquinos se volvió a hacer un check en el espejo del ascensor Porque es algo que no, no se puede aguantar Marquinos entra a un ascensor, ve el espejo Fuera ropa y check La cosa es que Marquinos no vive solo en el bloque de vecinos En el pasado tuvo algún pequeño percance Pero esta vez ha salido todo a pedir de boca Se topó con el típico señor que debe tener los chakras bien ajustados Porque tiene buen humor Y digamos que ha quedado un momento bastante conmovedor Esta semana hemos tenido la emperatriz de la Chupi Bandi De Saiyan Kiwi en un enfrentamiento a muerte con una cucaracha Vamos cucarachita, muérete, muérete, muérete Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 cucharacha Es muy gracioso porque esta señorita va por la vida en plan con su eslogan de sean duros como soldados, no sean insectos, pero después le vence un insecto. No sean insectos, asterisco, me destruye un insecto. Chupi Pandi, Chupi Pandi por todos lados. Pero, ¿quién es la Chupi Pandi, tío? Esta semana tenemos de vuelta los típicos anuncios de Instagram y esta vez os traigo uno que es un poco agresivo. Tremendo puñetado volador que le ha metido al saco y es porque está enfadado. ¿Por qué? Porque la gente en verano afloja un poco y le mete un poquillo a los mojitos. Te has pasado el verano, ¿verdad? Yo también. Se le ve enfadado, se le ve disgustado, no le gusta que la gente afloje en verano. El siguiente es más simpático y agradable, pero al final del vídeo parece ser que se le olvida que le están grabando porque le sale una risa un poco maléfica. ¡Ey! ¿Estamos aquí? ¿Quieres aprender a cuidar tu cuerpo y tu mente de forma saludable? Pues pásate por aquí porque comparto información todos los días. Yo con este en un ascensor no me monto. Hola, hola. Esta semana también os traigo de vuelta a Adri Airlines, el campeón de culturismo natural. Vosotros sabéis que yo en el pasado le hice una entrevista a este señor, una entrevista que por momentos tuvo 10 de 10 en cuanto a tensión. Por momentos estuvisteis preocupados por la integridad física de papá zorro ante semejante morlaco que parecía que le estaba yo un poco como metiendo ahí con el punzón. ¿Qué le pasa a la foto? ¿Qué le pasa a los granos? Los granos del hombro. Bueno, ¿no has tenido nunca granos tú? De esa manera. Por momentos su lenguaje no verbal indicaba No te mato porque hay leyes que impiden la muerte o el asesinato. De no ser así, me lo cargo. Su lenguaje no verbal decía eso clarísimamente. Pero es que estos son un poco... Bueno tío, ¿qué quieres que te diga? He sobrevivido. Bendiciones. Soy un reportero de guerra. Os cuento todo esto porque esta semana le volvieron a hacer una entrevista, una entrevista por parte de una chica que se llama Gema y digamos que Adri tuvo el típico flashback de Vietnam. Empezamos con la entrevista, si en algún momento no te sientes cómodo o lo que sea. ¿Pero esto es pico de oro o es Gema? No. Vale, vale. ¿Pero esto es pico de oro o es Gema? Es que estos son un poco... Bueno tío, ¿qué quieres que te diga? Adri, que no fue pa' tanto coño. Yo lo pasé bien, ¿eh? Y esta semana estamos de enhorabuena porque hemos recuperado nuestro típico grito de guerra antel. Os cuento un poco. Vosotros sabéis que yo hago directos en Twitch y Twitch te permite hacer una cosa que se llama Ride, que básicamente es coger a todos tus zorritos y tirarlos desde un avión en paracaídas a otro directo. O sea, si toda la gente que te está viendo, tú te vas a marchar y antes de marcharte depositas a todas esas personas en otro directo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que a veces salen momentos entrañables. Pero qué santa cosa está pasando. Aquí estamos los zorros del Padre Zorro. De verdad, Padre Zorro, gracias por ese maravilloso ride. Pues se lo hicimos a un chico muy majo, muy simpático, que nos deleitó con unos bailes del copón. Yo voy a empezar con ganas de vomitar. Porque yo cuando, ya sabéis, me has caído bien. Gracias, Padre Zorro. Y después, los toritos le dijeron, grita Amtel. Y claro, pues gritó Amtel, pues como lo gritó. Emma, grita Amtel. ¿Pero eso qué significa? Primero tengo que saber lo que significa. Aunque lo voy a gritar sin saberlo. Amtel. 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 Pero yo la apruebo. Un dingo. Y llegamos. La semana ha ido de recuerdos traumáticos de puro flashback de Vietnam. Porque hemos tenido la vuelta del general del este que, digamos, no le deja pasar página a Titán. Hace unos cuantos años el general del este comenzó una cruzada contra The Titan apodándole The Choozhan. Digamos que el general del este cogió y le valió verga el bautizo de The Titan, porque le puso The Choozhan. A ti tan bautizado, muy bien, pero viene el general del este y te desbautiza. The Titan intentó pasar página, pero pasa el tiempo, pasan los años y sigue siendo The Choozhan. Yo pensaba que esto había terminado porque en su día, bueno, fue un espectáculo dantesco, aquí estuvimos contemplándolo mientras comíamos palomitas y veíamos saltar la sangre, para nosotros sin ningún tipo de problema y ellos con los cuchillos voladores. Yo pensaba que toda aquella contienda había acabado, pero la resaca es muy larga. Dicen que una guerra no termina en el momento que paren los tiros, las bombas y todo eso, sino que termina en el momento que ya no hay daños colaterales. Pues este sigue con los daños colaterales. Él subió una publicación sin meterse con nadie, sin matar ningún gatito que es lo importante y Badín Cabalera le dejó tremendo comentario. Yo sinceramente me lo pasó un zorrito y dije, esto no puede ser verdad, esto no lo ha puesto Badín, será una cuenta fake. Pinché y me llevó a la cuenta verificada de Badín. Obviamente en cuanto vi esto pensé, este señor quiere salir en la misa. Esta semana también hemos podido ver que la lucha entre Roberto Amorosi y Dínico continúa. La semana pasada yo dije o predije que a Dínico no le va a hacer gracia que utilicen su especie. Te cansaste Roberto de hacer hombre de paja. Dínico tiene una magia muy importante en sus argumentos siempre que es lo de el hombre de paja, el no sé qué, del espantapájaros. La falacia del espantapájaros. Y va siempre, que te cuelas con él para comprar el pan. Señor, falacia del espantapájaros. Pa' atrás. Que alguien se salta un ceda al paso. Señor, espantapájaros. Dínico va por la vida metiendo pa' allí, pa' allá, espantapájaros, hombres de paja. Es que es así. Entonces esta semana se pudo comprobar que en su video respuesta no le hizo ninguna gracia. Dínico ha pasado mala noche. Te cansaste Roberto de hacer hombre de paja. Vale chicos, volvemos a una sección que la teníamos un poco abandonada. Sección cuentas de memes vines. Yo también soy un friki del gimnasio que francamente esta semana sí que ha subido cosas bastante interesantes. Vamos a ir aquí al meollo. Me encanta. Adri Airlines. Genética para culturista y genética para actor no por. Tremenda meriendola. Meriendola. Ya no merienda. Es una meriendola esto lo que tiene aquí. Y claro, a la pequeña esta, a Sofía, pues digamos que lo que viene a ser el volumen la ha jugado una mala pasada. Digamos que los bultos en general llaman la atención. Entonces, pues bueno, tenemos aquí un frame donde hemos pillado a Sofía mirando donde quizás no debía. O sí, igual si debe, ¿no? ¿Qué más da? ¿Qué cojones que mira? Ahí lo que viene a ser el buen troncho de carne. La buena morcilla de Burgos. Y bueno, pues bastante, bastante gracioso, ¿no? Bueno señores, llegamos al punto ágil del vídeo. Al núcleo del incendio. A la perlita más brillante de esta corona. Yuita, otra vez. Como la oveja esta que es meme del canal que la sacan de la zanja le dan otra oportunidad y la oveja opta dentro de su libertad individual por meterse en la zanja de nuevo. Ella no te contesta, tú la escribes de nuevo. Ella te deja por otro, tú otra oportunidad. Señores, la zanja no se repite. Yuita, deja la zanja. Pasa página. La semana pasada os traje una misa que se titulaba Yuita expone a Marquinos y Ángel 7 Real. Y sí, has escuchado bien, es Yuita. Me encanta, de verdad. Sabéis que yo hago mutaciones aquí a las palabras. Vines, Yuita. Fue el plato principal de aquella misa, pero es que esta misa vuelve a repetir. Yo le saqué, Yuita hizo su correspondiente respuesta y Papi Zorro cogió portaaviones, montó a los zorritos y venga, para allá. A invadir territorios. Le metimos tremenda respuesta en el canal secundario de Papi Zorro, que se llama Padre Zorro en YouTube. Sí, sí, Padre Zorro en YouTube. Búsquenme. Una respuesta que obviamente con tremendo portaaviones que llevamos, pues le hundimos la flota. ¡Activus! Entonces, nunca más me sube una historia diciendo si alguien usa o alguien no usa. Es que le he traumado. Para una historia que hace sobre el tema, se le monta tremenda misa. Todo lo que sabe lo que hallo para mí ya está, porque es algo que toma polémica y un revuelo muy grande. Y eso que a día de hoy somos una familia muy pequeñita, es decir, somos muy pocos seguidores, muy poquitos suscriptores. Todo esto lo logra de manera natural. Entonces, tengo un poco de criterio a la hora de decir cómo se puede llegar a lograr un físico natural y qué físico se puede llegar a lograr con esteroides. Yo me he estado usando esteroides el 9 de diciembre de 2013. 9 de diciembre de 2013, ¿vale? Él ahora está como reivindicando cierto bagaje en el culturismo natural por trayectoria, ¿vale? Acaba de señalar que en el 2013 empezó a utilizar chucherías, ¿vale? Bien, como Andrés no sabe dónde se ha metido y Papi Sorro es un enfermo que prepara las cosas, nos vamos a este vídeo y vamos a escuchar cuál es la edad actual de Andrés. Ya que yo era un crío, ayer creo que lo sigo siendo, tengo 26 años. Tiene 26 años. 26 menos 8, 18. Se empezó a dopar a los 18 años. Creo que me podría ir ya. O sea, creo que esta discusión ya aquí en este momento es absurda. Porque básicamente en mi misa dije que él empezó a utilizar casi desde los comienzos, que su percepción puede estar contaminada por esa falta de trayectoria natural y me está diciendo que a los 18 empezó a utilizar. Básicamente aquella respuesta de Shuita fue una especie de recogida de cable constante, cogemos diversas bombas de humo, las tiramos malamente y equipo, salimos. Con este vídeo, os repito, no quiero acusar a nadie, simplemente es una vídeo respuesta. Yo cuando dije eso, es porque al 70% lo tengo claro. Él decía, yo, yo no acusa a nadie, pero en un 70% he creado un algoritmo aquí con la fórmula, así, tindán, Shuita el matemático y calculo que en un 70% eres un dopado, ángel siete real. Pero yo no acuso a nadie. Te cojo a ti zorrito y te digo, en un 70% zorrito eres un gilipollas. Pero no te estoy llamando gilipollas. En un 70% sí. Shuita, ¿se puede hacer una bomba de humo más fallida? O acusas o no acusas, pero es que eso, ¿eso qué es? Yo me acuerdo cuando jugaba a fútbol me decían, Papi Zorro, bueno, no me llamaban Papi Zorro, me llamaban Asier. Me decían, Asier, si entras, entra, pero no entres con miedo. No puedes ir al cruce a por un balón dividido con miedo, porque al final se lo lleva el que va más decidido. Si tú haces algo, hazlo bien. No me digas, no, sí, no te acuso, pero en un 70% entra el cruce valiente, Shuita. Éntralo ahí. ¿Y qué ha ocurrido? Ángel siete real está cansadísimo de esta situación. Está hasta el nepe de tantas acusaciones cada tres horas que recibe y soltó un comunicado en su cuenta de Instagram. Yo no quiero decir nombres, porque mi canal no quiero que vaya hacia la polémica, pero te planto en el título. Yo no quiero acusar a nadie, pero al 80% esta persona es un hechuzado. Y por lo tanto esta persona que va a competir natural y que dice que es natural cada día, al 80% es un mentiroso. Pero yo no quiero polémica y yo no quiero nada. Así es como se tira la piedra y se esconde la mano. Bueno, así es lo fácil que sale en esta comunidad fitness intentar tirar tierra a alguien que lleva 10 años progresando de forma natural. Y bueno, ya sinceramente ni siquiera es, ya no es nada personal, ni siquiera no me cae mal Andrés, hasta me sorprende porque considero que él consiguió bastante tamaño de forma natural y luego con sustancias también como para saber diferenciar. Lo que más rabia me da realmente es que él diga que no se puede conseguir X tono, X definición, X tamaño de forma natural. ¿Por qué lo dice? Ya está. Porque genera falsas expectativas a la gente y una vez más le limita. Eso es lo que más rabia me da. La chancleta voladora de Ángel 7 Real ha sido bastante dura y certera. Juita quiere jugar a hundir la flota, pues te hundimos la flota Juita al fondo. Lejos de acabar aquí la historia, mientras la flota de Juita se iba para el fondo, apareció Mr. Marquinos para meterle otra chancleta. ¿Qué mierda ese es el Suita, tío? Recapitulando rápidamente, Suita volvió del más allá del cementerio de elefantes. Incendió las redes. Yo le saqué en tremenda misa. Él hizo un vídeo respuesta. Yo le metí el portaaviones en su vídeo respuesta. Ángel le mete chancleta. Mr. Marquinos le mete indiferencia. Y yo le vuelvo a traer a la siguiente visa. Juita estará pensando, o soy un genio o soy un desgraciado. Por una parte, bien, me están dando visibilidad según vuelvo a las redes sociales. Por otro lado, me están hundiendo la carrera. ¿Qué mierda ese es el Suita, tío? Inevitablemente tengo que comentar una cosa, señores. Juita, te queremos. Has vuelto del más allá para resucitar una comunidad viznas que estaba un poco llosa. La has metido ahí bien de especias. Bien de salsa. Chicos, muchas gracias por querer a Papi Sorro. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.